Las mejores mezclas con DJ Ferchón Yo soy un niño, yo soy un niño No, niña se te a tus lágrimas No vale la pena que llores Él no te supo valorar Y te aseguro que lo va a lamentar No, por favor no seas triste Tu arruinas tu bella sombría